El Ministerio de Obras Públicas dijo que mañana será revelado el costo del pasaje del CITRAMS que empezará a ser cobrado a partir del próximo martes 12 de mayo. El cobro del CITRAMS únicamente será a través de la tarjeta a partir de la próxima semana, dijo el ministro Gerson Martínez, quien confirmó que el servicio se extenderá hasta la Plaza Salvador del Mundo, pero todavía no han definido si modificarán el recorrido de los buses y microbuses del transporte colectivo que circulan por esa zona. El martes comienza a correr la tarifa y mañana se van a dar a conocer todos los detalles. El sistema está proyectado para operar desde San Martín hasta el Salvador del Mundo y para el funcionamiento de los buses padrón no se necesita el carril segregado. El funcionario reveló que el horario de atención se ampliará desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y que en agosto y septiembre serán incorporadas más de 90 unidades. El día martes comienza la etapa de instalación progresiva del sistema hasta que lleguemos a más de 200 autobuses y luego vienen los otros ramales. El diputado del partido Arena, Carlos Reyes, espera que la tarifa para el uso de los buses articulados no sobrepase los 20 centavos de dólar. Por lo tanto nosotros le pediríamos que, y esperamos, que esa tarifa no vaya a ser mayor de los 20 centavos que es lo que hoy alcanzan a pagar. Si llega a ser mayor, como se está rumorando, que puede andar entre los 35 y 40 centavos realmente lo que van a estar haciendo es lacerarle el bolsillo a los salvadoreños. Además el legislador del Tricolor pidió que para utilizar este trans a los usuarios se les permita pagar a la vez, en efectivo y con las tarjetas prepago. Walter Morán para Tele2